hola a todos hoy vamos a seguir con nuestro tutorial de migración de google analytics clásico google analytics 4 y vamos a ver cómo evitar que google analytics nos tome nuestra página como autorreferencia y también tome otras páginas como por ejemplo paypal o las pasarelas de pago como como tráfico de referencia vale es uno de los fallos que hemos visto a día de hoy en google analytics 4 porque si nosotros nos vamos a comparativa y como atraemos el tráfico vamos a ver que dentro de la fuente medio me aparece en mi propia página web en el beige aparece aquí curso google ads online punto cdn punto mp y aparece como referal entonces esto es un problema e incluso bueno está analítico google pues también habría que ver de qué se trata así que básicamente lo que vamos a hacer es quitar esto si nosotros prolongamos más en el tiempo como poner por ejemplo este año hasta la fecha veremos que también me lo tomaba aquí como referencia sin embargo si nosotros nos vamos al google analytics clásico y nos vamos a todo el tráfico fuente medio nos vamos a encontrar que aquí no tenemos nuestra propia autorreferencia salvo la de amm de proyecto porque es otra que nosotros no habíamos hecho excluido pero veremos que no nos aparece vamos a poner hasta el inicio así que vamos a aprovechar y en la nueva versión vamos a quitarnos nuestra autorreferencia veis sólo aparece la que tiene otro dominio no aparece como hemos visto aquí 103 usuarios o 217 sesiones que vienen de mi propio tráfico donde vamos a poder manejar esto pues en un sitio similar al que hacemos en google analytics clásico o universo más bien antes de seguir recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos muchas gracias lo vamos a ver desde aquí aquí en el antiguo lo encontramos en tracking info donde dentro de las exclusiones de referencia teníamos que poner nuestras páginas web por lo que quisiéramos en este caso pues lo vamos a encontrar en otro sitio nos vamos a admin y dentro de admin vamos a ver el setup de asistencia que aquí como hemos visto en otro vídeo pues están los puntos principales tenemos la propiedad tenemos quien puede acceder como está configurado el data stream y aquí justo aquí en el data stream nos vamos a ir a marcar la propiedad que queremos que en este caso pues sólo tengo una página web pero si tuviéramos una propiedad de ios o android también lo tendríamos que hacerlo y aquí vamos a ver que están la el engagement measurement las mejoras de medición hacemos un poco de scrolling abajo y nos vamos aquí amor chavín settings vale una vez que le damos aquí nos vamos a encontrar que se ha cambiado se llama list and want it referados lista de referencias que no queremos que se mida le damos y tendremos que empezar a poner todas las páginas vale vamos a empezar con la que tenemos aquí sería curso google online por si acaso le damos a 6 y ya tendremos guardado queremos añadir más añadimos otra tendremos que ir añadiendo add condition no son una condición una contra otra si no si no vemos incluye referencias que hacen match con cualquiera de las siguientes condiciones vale entonces aquí tendríamos que ir vamos a ver las chuletas que tenemos aquí nos vamos a all traffic source medium o bueno si no vamos a reclar lo va a encontrar mucho más rápido vamos a bajar y nos vamos a estar la copiamos y la pegamos vamos a poner otro que es por ejemplo paypal.com y con estas tres lo guardamos y vamos a evitar que el tráfico de referencia entre además aconsejó una página que está en la descripción donde os comparto una lista de autoreferencias que no son buenas básicamente son multitud de pasarelas de pago de bancos así que seguramente todo lo que tengáis una tienda de shopify o tengáis google shopping y campañas donde te hacéis ecommerce lo voy a agradecer muchísimo hasta el próximo tutorial de google analytics 4 chao